la alegría del carnavalero. Reflejo el movimiento y visto el colorido de nuestro carnaval. Los invito a celebrar, vivir y gozar de la fiesta más grande de Colombia. Ven y vívelo como es. Carnaval de Barranquilla veinte veintitrés gozadera total. ¡Suscríbete al canal! No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul es el llanto y en la marea, mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, no es blanca, no es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, no es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Cumbia, danza de la región caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. Cumbia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!